Radio TV.mx presenta Muy buenas noches, estamos ya con ustedes aquí en Mujeres Divinas, ¿qué tal te la has pasado Gina? Ah, pues muy bien, regresando de Chiapas, padrísimo, y pues ¿qué te digo Leti? Ya sabes que soy una bruja muy bendecida porque seguimos saliendo, seguimos trabajando, y ahora pues viene la luna llena de luto, que nos sigue ayudando a trabajar con nuestros ancestros, que ya ves que nos andaban llamando nuestra atención en el programa pasado. Pues este, es muy poco fácil que de repente uno acepte la muerte, ¿no? Así es. Y la mejor manera de aceptarlo, como lo habíamos visto, es pues vivir tu duelo. Así es. Y cuando hablamos de muerte no solo estamos hablando de la muerte. De una persona. De una persona, puede ser que perdiste tu celular, que te puede causar realmente un gran duelo porque ahí detenías la vida. Hay personas que pierden la laptop y ahí se va mucha información. Mucha información o... Un rompimiento de pareja. Un rompimiento de pareja. Pérdida del trabajo. Ándale. A las mujeres cuando llegamos al climaterio y a la menopausia, algunas lo viven como una gran pérdida. Oye, ¿y cuando se casan nuestros hijos? También eso. El lío vacío. Ya di un taller de eso, del lío vacío. Ajá. Es, es este... Pues sí, son pérdidas. Así es. Son pérdidas cuando empiezas a... La gravedad empieza a ser su... La primera cana, la celulitis, el... Cuando empezamos a subir o bajar de peso. O sea, cualquier cambio se puede vivir como una pérdida. Como una pérdida. Y esta pérdida, pues necesita un duelo. Así es. Un duelo que no es decir, bueno, sí, ya lo acepto, ya se fue. Porque como comentábamos en el programa pasado, muchas veces en el momento justo estamos en shock. Así es. Y es hasta tiempo después. Hay personas que hasta se desmayan cuando viene lo que llaman en biodescodificación el Bioshock. Se desmayan porque el cerebro dice, todo esto no lo aguanto, adiós. Así es. Entonces, estaba yo recordando a raíz de ese programa que cuando mi abuelita trascendió, pues yo fui la que me encargué de todo el bonito sistema administrativo, del proceso administrativo y de que... Leti que sabe, le toca. Sí, ándale. Una cosa así. Leti que tiene, le paga. Y todo lo tenía yo que hacer, ¿no? Entonces, nunca lloré. Ay, me pasó lo mismo cuando murió mi mamá Leti. Nunca lloré. Pero ya después del último, ves que con más o menos como, pues creo que al cuarto día, algo así que ya se terminó todo el proceso de que ya, ahora sí que ya regresando. Ya me ha pasado todas las exequias. Y todo eso, ya llego a la casa, híjole, yo creo que saqué todo el agua que tenía. Y con un cansancio, ya me imagino. Tremendo, tremendo. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Y lo aunó mucho porque ese día justamente llegaron a visitarme. Ves que algunas empresas, era yo del área corporativa en aquel entonces, llegaron a hacerme la visita social. No me acuerdo cómo se llama, el estudio... Socio económico. Ándale, ¿no? Entonces, a ver cómo vivía yo. Y pues he de haber sacado como cero porque le puse a la señora barrida y trapeada. Pero bueno, estabas en duelo. En ese momento no quiero saber nada. Y este... Pero sí me acuerdo que lloré, y lloré, y lloré, y lloré, porque hasta ese momento me cayó el 20. O sea, pude estar perfecto organizando, alineando, o sea, haciendo todo lo que me correspondía. Pero no me di el permiso del duelo, o de sentirlo. De sentir tu dolor. Hasta mucho después. Claro. Y entonces, yo creo que para esto no hay un calendario, este... No, no. Porque mucha gente, este, le puede caer el 20 meses después. O años después, hay gente que le cae el 20. Fíjate que conozco un señor que el día que murió su esposa yo lo vi hasta tranquilo y dije, ay, me pareció raro, ¿no? Y luego ya sabes, uno acá, ay, ni le dolió, mira nada más, ni siquiera está chillando. Haciendo chistes el día del sepelio y como llegó toda la familia, pues hasta yo lo vi así hasta como contento, ¿no? No, no critiqué porque ya sabía que una cosa es lo que vemos y otra es lo que sentimos. Y otra cosa es lo que estamos sintiendo, claro. Y ahora que ya pasaron nueve años, en primer lugar, él no sabe que han pasado nueve años. Él dice que han pasado siete. Eso me llamó la atención. O sea, el tiempo no ha transcurrido, ¿no? Y en segundo lugar... O lo está minimizando. Lo está minimizando. Se le... Se fracturó una rodilla. Se empezó a poner enfermo. Y entonces, el otro día, platicando con él, le decía, este, iba a salir de vacaciones. Dice, no, porque cuando voy de vacaciones es cuando siento que ella ya no está. Fíjate. En la casa no lo siento, pero cuando estamos lejos... Porque además hay muchas personas que les es tan difícil hacer este duelo que la casa permanece intacta. De hecho, la casa está intacta. La casa está intacta, entonces están los muñecos como los dejó ella, las mismas cortinas, la cocina. Incluso él ha hecho especial hincapié en mantener la cocina. Cuando hace mantenimiento de la casa, la cocina es a la que le da mantenimiento, porque ella era una gran cocinera. Ok. Entonces, fíjate, es eso. Es un duelo no elaborado. O sea, hay una parte... Ya habíamos hablado en muchos programas que hay pensamiento, corazón y voluntad. Su pensamiento sabe que ya no está, pero su corazón y voluntad no se ha dado cuenta. Y para esto, pues hay etapas, ¿no? Que cuando estamos en este camino y que estamos ya responsabilizándonos de nuestra vida y queremos sanar, pues hay un momento en que decides vivir el duelo y ir etapa por etapa guiándote para saber, pues, que no está mal, que sí es válido que llores, que sí es válido que te enojes. Antes decían que no, que no. Ayer estaba viendo, si has visto esa costumbre antigua cuando recién surgía la fotografía, que incluso la fotografía era inaccesible para algunas personas, las fotos funerarias cuando les hacían las fotos a los niños muertos o las personas muertas como una manera de honrarlos. Entonces, leía eso precisamente, que en ese tiempo hacían las fotos como una manera de acercar a la gente al cielo. Incluso les dibujaban los ojos. Por ahí vi unas fotos que les dibujaban los ojos para acercar a las personas al cielo. Y decían, ya tenemos la foto aquí, ya no hay que llorar porque ya lo tenemos aquí. Entonces, imagínate eso. O sea, bloqueaban todas sus emociones porque pensaban que así el muerto no descansaba. Así es. O cuando nosotros, de alguna manera, con la intención de hacerle sentir consuelo a la persona que acaba de perder a un ser querido, le decimos, ay, mira, no llores. Va a estar bien. Va a estar bien. No ves que no descansa. O a mí me pasó, me decían, tú no puedes llorar porque alguien le tiene que dar sostén a tu papá. Y yo me había encargado de muchas cosas en, tú sabes, todos los trámites. Ajá. Que no son nada agradables. Y todavía no puedes llorar, te tienes que encargar de tu papá. Y en ese sentido, ni mi papá me estaba pidiendo que yo me encargara. Y yo no me puedo encargar de un señor que es mayor que yo. Yo soy la pequeña, ¿no? Sí. Como dicen en constelaciones. Entonces, esa carga de él, usted no llore. Se me hincharon las piernas, no tienes idea. Ajá. De esa pérdida de referencias que tuve y pues mi riñón luego, luego. Bueno. Sí. Ay, este. Quién sabe qué vaya a pasar. Entonces, mejor guardamos agua. Yo tenía unas piernas, pero literal como las patas de una mesa. Y todo es ese tema porque no le entré al duelo. Yo creo que le entré al duelo hasta que se me ocurrió como un año y medio o dos años después ir a terapia con una psicóloga. Y eso porque ella lo consideró, era mi maestra en ese tiempo de magia. Y ella me dijo, creo que necesitas venir conmigo. Y ahí fue cuando pude darme cuenta que yo no estaba colocada en el espacio correcto, que me había colocado en el espacio de la mamá de mis hermanas, en el espacio de arreglarle a mi papá las cosas como lo hacía mi mamá. Y fue cuando me di cuenta que tenía que tomar el espacio y entonces sí, tomar, hacer el duelo. Porque el duelo se elabora. Es como si hiciéramos un tejido, un bordado. El duelo se tiene que hacer de manera consciente. Para poder llegar a esa etapa de aceptación y de que es una vida diferente. Así es. Ayer hablábamos de algunas cosas y en este sentido, en algunos talleres o en algunas pláticas que he dado, hablábamos de cómo es importante sentarse y decir, bueno, las cosas ya no van a ser como eran antes. Eso puede ser muy doloroso. El decir, ya no va a poder ser, ya esta persona ya no va a estar, pero ¿qué viene a continuación? Y que hay, y que hay, pues muchos, muchos apoyos a no querer cambiar las cosas, ¿no? Sí, los seres humanos nos apegamos al estatus quo. Pero, ajá, de, a mí me ha tocado en algunas ocasiones, por ejemplo, que ahora que ya va a venir Navidad, de que, no, ¿cómo pusiste, cómo usaste esa cazuela si mi mamá usaba el refractario? ¿No? O, ¿cómo así? No querer cambiar las cosas, no querer aceptar que esa persona, pues ya no está, ¿no? Y que pueden ser las cosas diferentes. Entonces, y nos cuesta mucho, mucho trabajo y hay ciertas fechas que más trabajo nos cuesta. Esas fechas, sobre todo, como baja la luz, baja la luz del sol, son fechas de duelo. A mí lo personal, y un tiempo cuando estuve en un proceso de sanación por depresión, me decían que tenía que cuidar mi contacto con el sol para no bajar a un mundo en el que la tristeza me invadiera de manera profunda. En este sentido, esa es la recomendación, conectarse con el sol, porque si por ahí hay un duelito que está diciendo, aquí estoy, no me has elaborado, ajá, sí se puede manifestar. Por eso, para algunas personas, las fechas de noviembre y diciembre son muy complejas. Muy complejas. Bienero, no digas. Ahí vienen los Grinch, ¿no? Ahí vienen los Grinch, los pleitecitos familiares que luego surgen, porque tenemos rencillitas ahí guardadas. O porque no queremos, por ejemplo, pues en teoría deberíamos de hacer una unión familiar en esas épocas. Se supone. Se supone, pero a veces es cuando más se marca. El duelo no elaborado. ¿Invitaste a sutanita? Entonces no voy yo. El duelo no elaborado, porque precisamente una de las fases de la elaboración del duelo es el enojo. Y si no aceptamos que hay enojo en mí por alguna razón, se la aviento a la cuñada, se la aviento a la hermana, se la aviento a la tía, porque esa me hizo enojar, porque el pavo no tenía sal. Y en realidad es otra cosa. Es otra cosa, claro. ¿Hay etapas para un duelo? Sí, según Elizabeth Kubler-Ross, a mí me gusta mucho cómo escribe esta psiquiatra. Ella me parece que es una mujer muy amorosa en la forma en la que acompaña a las personas que están viviendo un proceso de despedirse o una enfermedad de esas que se llaman terminales. Ella es muy amorosa, ella incluso habla de cuestiones relacionadas, hablábamos en el programa pasado, ella incluso habla de cuestiones relacionadas con los seres trascendidos. Ella tenía evidencia, podía ver a las personas trascendidas. Y eso me gustó mucho la manera en la que le explica en sus libros. Según ella, la primera etapa es la negación. Sí, claro. Que va desde un desmayo, ajá, esto no está pasando, yo me voy a despertar y ahí va a estar. Me pasaba a mí al principio de, me caché varias veces pensando, ay, esto le gustaría a mamá, se lo voy a comprar. Y ya después, no, pues ya no está, ¿no? O le voy a hablar al ratito. Le voy a hablar por, o llegaba a su casa y esperaba que saliera como siempre, mi hijita, ¿cómo estás? O mi abuelita también. Y cuando de pronto ves que no estás fuerte. También con mi suegra me pasaba, estas galletas le gustaría. O haciendo la lista de Navidad, este, esta, este, estas cosas, ah, el regalo para las, ah, pero ya no, ¿no? Entonces, esa es como una primera etapa que nuestra mente nos hace creer que, o nuestro pensamiento, mejor dicho, nos hace creer que eso no está pasando. Y que en cualquier momento nos vamos a despertar o que en cualquier momento lo vamos a ver aparecer por la puerta. Mi abuela juraba, eh, que veía a su hijo que le abría la puerta y oía las llaves. Fíjate. Y también, como decíamos antes, no es simplemente para una persona que ha trascendido, sino una situación, un, un. Me va a buscar, ¿no? Me va a buscar. Cuando hay un. Ya, ya no tengo ese trabajo, pero. Seguro me van a hablar. Me van a volver a hablar. Empezamos a hacer fantasías, ¿no? Me va, me van a volver a hablar, se van a arrepentir. Así es. También otra fantasía que tiene que ver con, ¿y por qué yo estoy tan triste y a ellos los veo muy felices, no? Ajá. Eso también es como una. La siguiente fase después de la negación es la ira o la tristeza. Ajá. Ok. Pero si tiene la, ahí, ahí es cuando empezamos a echar culpas, ¿no? Si tiene la culpa o yo soy culpable. Vale, y aquí, aquí hay un tema entre, este, hablábamos de la culpa y la vergüenza. La culpa es lo que siento que no estoy haciendo bien y la vergüenza es lo que siento que no soy bueno. Ajá. Son dos cosas diferentes. La culpa es desde el hacer y la vergüenza es desde el ser. Por ejemplo, ah, mira, pero ya nos tenemos que ir a un corte. Ya nos vamos a ir a un corte, entonces continuamos con este tema que también es muy interesante, los duelos. La culpa es desde el ser. 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 Estamos aquí de regreso con este tema que es bien interesante Cómo vivir nuestros duelos Gina, ¿en qué parte, en qué etapa es cuando surge? ¿Es en la etapa de ira cuando dices Híjole, yo hubiera dado las medicinas a mi mamá Yo la hubiera llevado a Houston aunque me quedara sin casa O yo hubiera dejado que me pegara con tal de que no se divorciara de mí Ese hubiera que te hace ruido Esa es una tercera etapa que se llama la negociación Y sí pasa, recuerdo que cuando mi abuela murió mi mamá me decía Cuando me habla mi mamá y me dice Tu abuela ya murió, vamos a arreglar todo Ella me decía y constantemente era como su monólogo interno Es que ojalá ella se hubiera quedado Aun cuando me decían que se iba a quedar vegetal Pero yo hubiera preferido que ella se hubiera quedado de manera vegetal Así yo hubiera podido demostrarle mi amor sacrificándome por ella Si yo hubiera tenido la oportunidad de que ella se quedara Y yo lo hubiera cuidado Y ese era su monólogo Estaba en esa fase de él hacer la negociación De si yo hubiera, si yo hubiera o si no hubiera Si yo hubiera sido una mejor hija Si yo no hubiera hecho esto Entonces todo ese tema era como un constante y repetitivo Sin embargo Esta tercera etapa Tú sabes perfectamente Hay incluso cuatro leyes espirituales Y entre una de esas leyes es lo que pasó Es lo único que pudiera haber pasado Cuando tú integras esto en tu vida Lo que pasó es lo único que puede haber pasado Hay tanta paz Tanta paz Porque reconoces que siempre hacemos lo mejor que podemos Con las herramientas que tenemos Entonces De todos modos Aunque te voltees al revés Lo que pasa es lo único Y ya no tiene sentido estar gastando energía y sufrir Pensando en que Como la canción de Juan Gabriel Si yo hubiera hecho algo más por ti Como esa de amor eterno Sé que hubiera yo podido hacer algo más por ti No me acuerdo como dice No sé, no me gusta No, a mí tampoco Pero algo Esa no va a ser la del no a no Pero algo por ahí dice así Esta de amor eterno Y constantemente estamos creyendo Que pudiéramos haber hecho más cosas O como cuando ocurre un accidente ¿No? ¿Te imaginas? Un segundito más Que hubiera pasado Y hubiera estado peor La verdad es que no La verdad es que No es que un segundito más Es que las cosas pasan Como tienen que pasar Y gastamos energía Demasiada energía En estar pensando en el Si yo hubiera O del si no hubiera O si hubiera pasado cinco minutos antes O si hubiera pasado cinco minutos después Y es como dice Cuando te toca Ya está Todo tenemos un pacto sagrado Obvio si podemos ir cambiando cosas Pero siempre desde la experiencia Y desde el reconocimiento Que todo eso me deja Algo para un bien mayor Entonces tenemos Hasta ahorita llevamos Tres fases Que es este La primera la de la negación Esto no está pasando Me va a volver a hablar Este No importa Va a regresar Yo una clásica que hacía yo Después de De lo que te platicaba Ahorita en el corte Es de Ay no me importa ¿No? Ajá Que se amuele Si ya se fue Qué bueno Si yo soy más grande Yo no lloro Yo soy una reina Y yo no voy a llorar Ese que Uh no Eso no sabes Lo he pagado En conocimiento Que le agradezco al gran maestro Pero no sabes Mi frasecita de Yo no lloro No me importa Bueno esa Esa que es la negación La segunda Es la ira O la tristeza Este es el culpable La tercera Que es la de Si yo hubiera o no hubiera Que es la culpa Desde el hacer ¿No? Que es lo que según yo hice mal O lo que según yo no hice Y la vergüenza Que es lo que No soy una buena persona No soy una buena hija No soy una buena hija No soy una buena esposa No soy una buena madre No soy una buena trabajadora Ajá Todo eso es desde la culpa O la vergüenza Y luego viene una fase Que es la de la intensidad Del dolor emocional ¿No? Que esa es una fase Súper importante Porque es cuando reconocemos Que las cosas Ya no van a volver a ser Como eran antes Es cuando te cae el 20 Y eso es súper fuerte Cuando dices Si se murió Si se fue Ya está con otra mujer Ya tiene hijos Con otra mujer Ya no es lo mismo Esto que pasó Ya no va a volver Ya no tiene vuelta atrás Esto es lo único Eso pudiera Pasar ahorita En un poco de Como conjuntamos las cosas Entre la vergüenza Y en que no permito Que esto ya pasó Cuando Hay ciertas personas Por ejemplo En la situación de pareja Que ya pasaron los años El señor ya tiene otra mujer Otros hijitos Vive otra vida Pero es la graduación De la niña Entonces pues viene el papá Porque pues también Siempre va a ser Siempre va a ser El papá de la niña Y entonces Como que si hubiera un juego De que somos la familia feliz Ah Sí Eso puede ser una negación Me ha tocado verlo No Así de que como si nada Hubiera pasado Y obviamente Como ya lo hemos hablado En otros programas Como nuestro cerebro reptil Le gusta lo conocido Antes que lo confortable Pues sí se la puede creer ¿No? Ajá Entonces Y podemos generar ahí Como algo La comedia Como si fuera una cosa Y no lo queremos ¿No? Así es Y empezamos a fantasear Con que ay Si la pasamos también Pero y si como ves Y si nuestros sueños cumplidos De ver a nuestros hijos crecer Mira esto es lo que soñábamos Este era nuestro compromiso Lo logramos Nos amamos Y entonces En lugar de darte permiso De la aceptación De ese duelo Que ya Digo ya el señor Ya no vive ahí Ya el señor Nada más Pasaron 20 años Ajá Nada más vino a la fiesta Energéticamente También te vuelve a atrapar ¿No? Sí claro Porque el cerebro reptil Para el inconsciente No hay pasado Presente Ni futuro Y el cerebro reptil Va Que está en el arcaico Va a privilegiar Lo conocido Entonces Estaba acostumbrado A la presencia De ese señor Con esos hijitos Entonces Sí puede ser Que yo de pronto Me sienta ahí Feliz y contenta Ah pues todo está igual Que siempre Todo está igual Que siempre Claro Esto me relaja Me siento Al cuerpo Le gusta sentir La cercanía De gente conocida Ajá El riñón goza Sintiendo estabilidad ¿No? Tenemos un Un sistema En el riñón Que es un túbulo Colector Que es el que siente Si hay peligro O no siente Y lo mide A través del agua Que guarda Entonces Ay me siento Súper tranquila Es tan feliz Pues todos Nos estamos aquí La intrusa no está ¿No? La otra señora ¿No? La intrusa no está No se mete Entonces Y yo pudiera acariciar Ciertos este Ciertas ilusiones Así es Entonces ahí Digamos que Nos regresamos A la negación Nos regresamos A la negación Nos regresamos Al pasado El inconsciente No sabe la diferencia Y entonces Yo puedo empezar A acariciar ilusiones Y lastimarme Ok Entonces cuando yo estoy En ese De que si me cae El click Y que tengo Lo que pasó Ya no va a volver A ser Como era antes Ese dolor emocional Es necesario El reconocer Que ya No va a poder ser Como antes Y puede pasar En cualquier cosa Cuando yo me veo La cana Tengo que reconocer Que ya no voy a volver A tener el cabello Oscuro Por más que lo haga Y pues me tengo Que poner tinte Pero ya Mi cabello natural Oscuro Ya no va a ser La primera arruga Ya no va Voy a volver a ser Como antes Cuando empiezo A usar una talla Más grande Ya no voy a poder Tener el cuerpo Cuando iba A la secundaria Así es Esto también es un duelo Y puede ser muy doloroso La aceptación de él Ya no va a volver A ser como antes Tengo que privilegiar La experiencia Y desde El reconocimiento Desde que aprendí Hasta este momento Entonces ya puedo Seguir adelante Que eso ya sería La fase siguiente La aceptación La aceptación Una vez En la aceptación Es donde está Digamos El agradecimiento Ahí es donde viene El agradecimiento Que es lo que les decía En los talleres de duelo Cuando yo ya puedo Escribir una carta Y decir Gracias gran maestro Porque Gracias a ti Ahora En mi caso personal Yo le debo Un gran maestro Me costó 25 años Primero 25 años Darme cuenta De que había un duelo Que no había elaborado Que además eran varios Y como eran varios Pues se manifestó De diversas formas Y cuando ya pude decir Gracias gran maestro Porque tú me mandaste Bueno Gracias a la experiencia Que vi contigo Estuve en terapia psicológica Psiquiátrica Fui Aprendí de acupuntura Aprendí de flores de Bach Me metí a estudiar magia Todo mi proceso Me volví sanadora Todo mi proceso De sanación Ha sido por mi relación Empezando por la tuya Y en mi relación Con los hombres Porque en realidad Si resumiera Mi relación con los hombres Es la que me ha llevado A esta situación Entonces gracias gran maestro Porque ante nuestro encuentro Que fue más bien Un choque ahí De energías La energía El choque de dos mundos El choque de dos mundos Se dio esta experiencia De lo que soy ahora Y esta persona Si lo vemos En el transgeneracional De la bioneuroemoción De Rickorvera Esta persona es mi doble Contando los meses Es mi doble De nacimiento Entonces ahí Me quedó clarísimo Cuando aprendí De transgeneracional Me quedó clarísimo Que esta persona Llegó a este mundo Y yo llegué a este mundo Para tener ese encuentro Y que se diera Al menos Yo no volví a ver No sé que sea su vida Pero al menos en mi vida Es el gran maestro El gran, gran maestro Entonces Para algo No el por qué Para qué Para qué Y entonces Ahí es cuando ya se dio El gran reconocimiento De para qué Esta persona estuvo ahí Entonces ya te puedo decir Que el duelo Ya ha sido vivido Porque ya transité Porque yo ni siquiera Al principio había transitado Por el enojo Porque me quedé En la negación Y me regresaba Y me regresaba a la negación Es hasta que Se transitan Las cinco fases Cuando puede decir Ya no va a volver A ser como era antes Y llega un momento En que dices No es importante Que sea como era antes Lo que veo ahora Me gusta Así es Reconocer que Este Pues Bueno En mi caso Una de estas crisis Como tú sabes Ha sido con Con mi padrastro Así es El vivir Este duelo Pues es Ha sido Pues agradecerle Mi primer contacto Con Ángeles Fue un librito Que él me regaló Por algo Y puedes decir Pero Bueno Ahí está Quizá Era necesaria Toda esa experiencia Tan solo por el librito Que él te regaló Por el librito Que se fue como una puerta Diferente A una vida diferente A una vida que Ahora gozo Que ahora Me encanta Y que quiero seguir en ella ¿No? Claro Entonces Este Pues ya ven Aquí cuando se pone A gusto el asunto Nos tenemos que ir a corte Para que Como en las telenovelas Que pasará Vámonos a un corte Vámonos a un corte Vámonos a un corte Vámonos a un corte Gracias por ver el video. 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 Gracias. Exactamente de eso, ¿no? De ir al vacío. El vacío. Que eso es... Cuando no hay nada. La meditación, ir a la nada, ir al vacío. Para que se genere la vida. Muchas veces no lo entendemos, decimos, ¿cómo? No, que lo arregle el tiempo, que un clavo saque otro clavo. Así es. Pero encontrarte con esa oportunidad de estar ahí en tu plena... En vacío. Sostener el vacío. Sostener el vacío. Desde el duelo vivido. No, desde la... No pasa nada. Como que eso era clásico. Sí, sí, me dolió. Sí, sí. Sí, sí. Ya no va a volver a... Yo ya no voy después de ese encuentro, porque al fin y al cabo un encuentro de dos personas es un encuentro, es una... Es como una energía química. Se crea una chispa. ¿Cómo reconocer que hiciste bien el duelo? Cuando hay paz. Cuando hay paz. Ajá. O sea, que viene después de 25 años, lo veo y siento paz. Sí, ya cuando ya lo puedes ver como un gran maestro, ya no hay rencor. En mi caso personal, eso fue, ¿no? Después de 25 años ya hay agradecimiento. Por eso hacíamos el ejercicio de la carta. Cuando ya puedo decir muchas gracias, porque de acuerdo con esta relación, puede ser laboral. Muchas gracias, sabritas, ¿no? Muchas gracias, este... Mis tacos de suadero. Mis tacos de suadero. Muchas gracias, este... Panchito Pérez. Muchas gracias a mi madre, porque gracias a... ¿Cómo le haríamos, por ejemplo, ahorita me viene a la mente, si ya no quiero estar en esa ilusión de carencia y quiero vivir, este... Pues ya aceptar la abundancia que me corresponde. Hacíamos una carta de agradecimiento a lo que ya se fue. Siempre recomiendo hacer una sola carta para una sola situación o una sola persona. Porque a veces que nos engolosinamos y ponemos todos nuestros duelos, ¿no? Ajá. A fulanito que se fue. Entonces, en este caso, por ejemplo, decía, gracias, carencia. Más bien, doy paso a la abundancia. Ajá. Ok. En el sentido... Si voy a cerrar ciclos, por ejemplo, puede ser a la... A la carencia, pero se tendría que hacer como el luna menguante o se tendría que hacer en un momento como este que estamos viviendo ahora, que es otoño y es cierre de ciclos. Si yo quiero, por ejemplo, trabajar con eso, con la carencia, tengo que haber vivido el duelo con esa carencia. En qué momento negué que existiera, en qué momento me enojé o me entristecí, en qué momento dije, ay, si yo hiciera esto o si yo no hubiera hecho esto. O sea, vivir todo el duelo hasta el reconocimiento de, ok, estoy viviendo en carencia. ¿Qué me está enseñando esta carencia? ¿Qué estoy aprendiendo de esta carencia? Y entonces sí podemos hacer la carta. Aprendí de esta situación, tal, tal, tal cosa, agradezco. Cuando llegamos a poder agradecer, ya es materia aprobada. Ok. Si todavía hay conflicto, porque el conflicto, lejos de dejarnos ir, el conflicto une. Mientras hay conflicto, hay unión. Porque muchas veces necesito a esa persona para seguirme peleando. O la pienso y la pienso y la pienso y le doy energía. El momento en que yo puedo reconocer que aprendí, entonces se puede acabar el conflicto y entonces sí cada uno por su lado. El conflicto mantiene unido. Cuando yo reconozco ya el aprendizaje, ya se aprobó la materia y cada uno su energía. En este caso, por ejemplo, que fue carencia económica, lo podríamos hacer con una enfermedad. Con una enfermedad también, porque la enfermedad no es tanto, ya lo hemos visto, no es tanto una lucha, no es tanto una guerra. No es que yo sea una guerrera, más bien es que aprendí, que aprendí de la experiencia. Y sobre todo cuando se trata de una enfermedad es que sigue ahora. Porque después de una enfermedad, como muchas veces hacemos de la enfermedad nuestro modo de vida y la buscamos estar trabajando para sanarla. Ya me pasó, buscamos, después tengo que encontrar ahora cuál es mi misión. Ya pasó esto, ya morí para esto, porque siempre vivimos muertes constantes. La noche es la muerte del día, el día es la muerte de la noche. Constantemente vamos al otoño y al invierno, constantemente estamos muriendo para cosas. Entonces, el momento en que yo puedo decir, bueno, ya pasó la enfermedad, ¿qué aprendí? Entonces, ya trasciendo la experiencia, me voy a mi lado y ahora que sigue. ¿Cuál es mi misión? ¿Cómo podríamos ayudar a una persona mayor que varias de las personas mayores creo que forman su vida a partir de la enfermedad por el miedo a la soledad? Si no digo que estoy enfermo, no me van a venir a ver. Fíjate que eso me decía cuando estuve, cuando tuve depresión, que estuve en tratamiento, eso me decía mi doctora. Dice, luego hay gente que viene y me dice, ya cuando se despidió de mí, me dijo, ya te doy de alta, ya estamos bien. Me dio algunas recomendaciones y me dice, pero no me vayas a salir como algunas personas que me dicen, devuelve mi enfermedad porque ya nadie me pela. Y yo, ¿cómo? ¿A poco viene? Sí, porque es una ganancia secundaria. La enfermedad puede ser una manera en la que nos sentimos queridos, apoyados, acompañados. Entonces, por eso tenemos que buscar nuestra misión de vida. Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, que tú sabes que yo lo admiro mucho, decía una vez que él, antes de atender a una persona, ya ves que él atiende a las personas, las acompaña a partir del tarot. Le pregunta, ¿y cuál es tu misión de vida? Porque así se asegura que esa persona quiera seguir avanzando. Esto también les podría suceder, por ejemplo, a las personas que estuvieron mucho tiempo en cautiverio o mucho tiempo privados de su libertad. El cerebro va a estar privilegiando él lo inmediato, ¿no? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Y cuando ya lo tienes? ¿Y ahora? ¿Me regreso? ¿Será una manera de esas por las que algunas personas vuelven a delinquir? ¿Se sienten más aceptados adentro que afuera? El cerebro, el cerebro privilegia, el cerebro arcaico privilegia lo conocido antes que lo confortable. Si cambia algo de pronto, se vive como un shock y entonces da miedo. Por eso es que muchas veces nos quedamos en un espacio aunque no sea agradable. El hecho de vivir el duelo y decir, esto ya no va a volver a ser, ahora tenemos esto otro, puede ayudar. En este caso, por ejemplo, a una persona que sale de la cárcel, ¿tendría que vivir un duelo? Claro, aun cuando pudiéramos decir, ay, pues el duelo era cuando te metieron. Ajá. Hay un duelo cuando te meten a la cárcel y otro cuando sales. También he explicado en los talleres de duelo que hay veces, por ejemplo, que yo estoy, que yo me caso. Se supone que es un momento feliz, pero estoy saliendo de la casa de mis padres o quizá estoy dejando a un amigo con el que vivía. A mi hermana. A mi hermana. Quizá haya muchos temas que yo esté viviendo como abandonar, estoy viviendo el cambio. Entonces, también se tiene que vivir un duelo aun en situaciones felices. Cuando hay una situación de que, por ejemplo, voy a tener un bebé, tengo también que vivir un duelo porque hay muchas cosas que ya no van a poder ser igual que como eran antes. Claro. Hay veces, por ejemplo, que tengo que vivir un duelo ante un cambio de trabajo, ante un cambio de puesto, aunque sea más elevado. O ya tener tu casa propia, ¿no? Tu casa propia, porque están cambiando cosas. Yo recomiendo también especialmente a las mujeres que tienen una operación de útero o una operación de los senos que vivan un duelo porque son símbolos. Y tú sabes que el inconsciente, el símbolo es muy importante. Es lo mismo lo real, virtual, simbólico, imaginario. ¿Qué simboliza para cada una de nosotras como mujeres de manera individual un útero o un seno, cualquiera de los dos o los dos? ¿Qué símbolo es? Entonces, se tiene que vivir un duelo que simboliza. Hay personas que las operan de algún otro órgano, quizá ese órgano también tenga un símbolo. Pero yo creo que de los símbolos más importantes son el útero y los senos. Se tiene que vivir un duelo a partir de eso. Porque puede haber una negación, puede haber un enojo, puede haber una tristeza, puede haber un si yo hubiera. Ay, me pasa mucho, ¿no? Si yo hubiera comido más sano, siempre hacemos lo correcto. Ahora, ahorita que mencionaste que puede ser en otros órganos, ¿cuándo es el riñón? Porque ves que ese, pues, tenemos dos. Hay veces que se dona un riñón. Se dona un riñón. También se tiene que vivir. O sea, yo siempre recomiendo que ante cualquier cambio, sobre todo si ese cambio es trascendente, una donación, se tiene que vivir un duelo. No podemos dejarlo a la deriva. No podemos decir, ay, no pasa nada. Claro que pasa. Siempre están pasando cosas en nuestro interior. Siempre, lo más mínimo, se tiene que vivir, reconocer y honrar. Todo, 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 todo. Eso es vivir en conciencia y vivir en el aquí y ahora. Ok. Entonces, hablando a nuestras mujeres divinas, que, pues, es uno de los temas del mes pasado, que era, pues, las glándulas mamarias o el útero, que a veces se los tienen que quitar, hay que vivir el duelo. Hay que vivir el duelo. Recomiendo algunas ceremonias que se puedan hacer como una forma de abordar el tema. Pero ya nos tenemos que ir a corte. Entonces, regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que el mes pasado, en octubre, se le da mucho énfasis a las mujeres que han tenido, pues, que vivir ese duelo por alguna parte de su cuerpo, ¿no? Así es. Y es importante reconocer que a veces es necesario entregar un órgano para poder recuperar la salud. Eso, eso no está, no está, no está, este, de ninguna manera, este, negado ni nada, pero sí es importante honrar ese cambio, ese cambio que se está haciendo. Algunas veces las acompaño en una ceremonia de dejar una ofrenda simbólica debajo de un árbol o en un círculo de mujeres para la bendición de útero. El útero se puede bendecir aunque no esté físicamente en el cuerpo. A veces las acompaño también en un duelo por un bebé que decidió. Yo siempre digo que el bebé decide no venir a este plano, sino el cuerpo de mamá es un puente para trascenderlo. También es importante vivirlo. Aunque según nosotros haya sido decisión personal, la decisión siempre es compartida, padre, madre y el propio bebé. Entonces siempre es importante trascenderlo mediante una ceremonia personal. Ahora hay grupos, por ejemplo, que acompañan a mujeres que estén en un duelo por un bebé trascendido, lanzan algunos globos, se coloca alguna flor debajo de un árbol. Hay diferentes ceremonias. Entonces en mayo yo acompaño ceremonias en Chapultepec en las que es una ofrenda en silencio por los bebés que decidieron. Así para mí es decidieron nacer en el paraíso. Ok. Aunque nosotros digamos, ay, fue mi decisión. No, la decisión siempre es compartida en todo momento porque somos seres responsables. Y tampoco importa las semanas. No, 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 no. Siempre es importante. Lo que es importante es reconocer que yo fui madre en algún momento. Bueno, en mi caso yo no, yo no, nunca he estado embarazada, no he tenido el privilegio por decisión personal, pero siempre es bueno reconocer también como mujeres cuántos hijos se tuvieron. Incluso a esos niños se les cuenta. Tengo un hijo que vive en el paraíso, como podemos usar el eufemismo, ¿no? Tengo un hijo que vive en el paraíso, dos que están aquí, ¿no? O tanto. Siempre es importante reconocer a los hijos trascendidos y a los hijos vivos, digamos, o que están en este plano. Ok. Este, ¿qué vas a tener? Pues ya, este, ya vamos preparando lo de fin de año. Tenemos el 26 de noviembre. Tenemos nuestro evento de prosperidad y abundancia en el Hotel Benidorm. Ahí voy a compartirles rituales para el éxito, la salud y la abundancia, que eso sería lo más cercano el 26 de noviembre. Pueden mandarme un inbox a mis redes sociales, Gina Cárdenas o Georgina y Jen Cárdenas Corona, ambas en Facebook, o mandarme un WhatsApp al 5522174199. Muy bien. Y en Todo Está Bien, tenemos, ya saben, primero cómo vivir una Navidad con Ángeles, que es en el tercer domingo de noviembre. Y estén atentos porque viene el festival navideño de Todo Está Bien, que todavía no sabemos muy bien si va a ser el 3 o el 10 de diciembre, pero ustedes estén atentos ahí, porque pues tenemos muchísimas pláticas, es muy enriquecedor y además, pues es un tiempo muy bueno, pues para conocernos, para unirnos, para... Para platicar entre nosotros, conocer temas. Conocer diferentes temas y, pues estar cerca, como esa gran familia que somos todos nosotros y es una manera, pues muy ad hoc de reconciliarnos con nosotros mismos, de tomar ese... Ese espacio para nosotros. Ese espacio para nosotros y es buenísimo, Gina ha tenido el honor de acompañarnos y espero que la gente también coincidamos, este... pues para que sigamos en este camino y haciendo nuestro propósito de que las mujeres, pues mujeres divinas no es solo un hombre, ¿no? Si no es un propósito de que cada una de las personas que nos está favoreciendo, viéndonos, pues encuentre esa divinidad en su interior y la goce, la viva, o se permita los duelos, se permita evolucionar, se permita... El placer también, ¿por qué no? Claro, claro. Es... es muy importante y como lo mencionábamos también en otros programas, este es un trabajo constante, nunca podemos decir, ahora sí ya estoy sana. No, porque lo ves, ya sané... es más... la sanación es un proceso, no es tanto una meta. Así es, es un proceso porque de repente aparece esa situación que te recuerda, ah, por ahí tengo este temita. La capita de la cebolla, vamos limpiando, pero vamos entrando más profundo y más profundo, cada vez más profundo. Y el objetivo es llegar a tan profundo que encuentres ese vacío, esa paz absoluta que te hace, ahora sí, brillar. Y en el vacío es cuando se gesta la vida y es así como es importante sembrar en el verano, es decir, trabajar la abundancia, perdón, sembrar la primavera, trabajar la abundancia, vivir el placer en el verano. Es importante llegando el otoño, trabajar los duelos, trabajar los cierres de ciclos para llegar al invierno de manera relajada y vivir en paz, porque el invierno para eso es, para el reposo, para la paz, la tranquilidad y la armonía interior. Así es, porque... pues ahora sí viene el comercial. Si tú estás bien, todo está bien. Y si sana una, sanamos todas. Y gracias por sanar, porque cada uno de lo que aportamos se hace un todo y seguimos sanando. Siete generaciones arriba y siete abajo. Y siete generaciones abajo. Y somos reflejo. Entonces, si tú sanas, yo sano. Y si yo sano, tú sanas. Y así nos ayudamos entre todas. Y es como este... Esa es gran cadena de armonía. Es una gran cadena de armonía, una gran cadena de amor. Es maravilloso sentirnos acompañados en este proceso. Y nosotros nos damos cuenta, si tú nos estás acompañando, pues cuando nos escribes, nos dices qué tema quisieras que viéramos, nos das tus opiniones, nos propones temas, nos propones situaciones. Lo que quieres ver aquí. Situaciones, qué es lo que quieres ver aquí. Y nosotros, con mucho gusto, pues vamos a estar atendiendo. Recuerda que nosotros estamos todos los miércoles a las ocho de la noche y con la repetición en los días viernes a las doce del día. Y por si no te has dado cuenta, estamos estrenando micrositio. Ya lo viste. Así es, está hermoso. Ya lo hemos estado compartiendo en nuestras redes para que tú también veas todos los videos o los programas que te perdiste, que ojalá no sean muchos. Y que los puedes volver a ver y volver a ver. Si te quedó alguna duda. Si te quedó alguna duda es en RadioTV.mx. Ahí en donde está la programación. Le das clic en Mujeres Divinas y puedes entrar a nuestro micrositio. Y ahí están todos los programas que hemos hecho para ti en esta, pues en esta maravillosa aventura donde está el cielo y la tierra unidos. Para sanar. Para sanar. Pues muchísimas gracias. Nos tenemos que ir por esta ocasión. Bendiciones para todas. Bendiciones. RadioTV.mx presentó. RadioTV.mx. 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 RadioTV.mx.